Vista a la vista al salario de la derecha Se mantiene en el 88 Se va a comer en pie San Fernando Torremovil, aviario Prosiga, aviario Buenos días, señores, movil a 90-05 me autorizaría para recorrida de Pizar Recibido, aviario, mantiene el punto de espera, tránsito al final Con el tránsito a la vista, no tiene punto de espera, movil Ahí la recuperó Tiene señales visuales, pero no audibles Paso manual Minimums, minimums San Fernando, buenos días, helicóptero de Lima Víctor, Yankee Bravo Tango Yankee Bravo Tango, buenos días De la planta San Fernando, de Colchón, mi interés 5 lateral, San Isidro, 500 pies por el río Recibido, Yankee Bravo Tango, continúe con el ingreso Altímetro 1016 Viento 0979, ingresando del campo, me notifica Ingresando, no puedo notificar a la suya, tirón Movil, aviario, ingresa, recorre, liberando, notifica Ingresa, modo bien, recorre, notifica, liberando, muchas gracias Charly Quepeque, Víctor 1215, el arribo, Charly 2185 Hay que aplaudir Hay que aplaudir